Muy buenas a todos chicos y chicas, Vosgamer nos habla y... Efectivamente, estamos en Demon World Dash, o Demon World, o caso, también llamado Demon World Moonlight, la versión japonesa, no, creo que la versión japonesa era Demon Story Moonlight, creo. Es que no sé si en Japón esto se considera Story o World, creo que es de la saga Story, pero bueno, da igual. Eh, sí, bueno, que... ¡No, no, 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 un chico no, un chico no! Vamos a reiniciar, que si voy a ser... voy a jugar en Demon World, o caso, o Dash, o Moonlight, como queráis llamarlo. Eh, sí, hay que ser Sayo, joder. ¿Qué es la original? Vale, a ver, como siempre, como en el Demon World Dawn, o Dawn, o como queráis llamarlo, tenemos cuatro paquetes. El paquete balanceado, que incluye a Lunamon, Matsgaogamon y Clockmon. Un pack muy equilibrado, te permite conseguir a Clockmon más rápidamente. El pack de ataque, con Lunamon, bueno, Lunamon aparece siempre, en todos los paquetes. Skullgreymon y Blackwaregarurumon. Este pack aumenta el ataque más rápidamente, te permite conseguir a Skullgreymon más rápidamente. El pack defensa, con Lunamon, Megacabuterimon, Bloom, o azul, y Kurisarimon, o Crisalimon. Este pack aumenta la defensa más rápidamente, te permite conseguir a Kurisarimon más rápidamente. Sin embargo, sin embargo, creo recordar que Kurisarimon lo podíamos conseguir en una de las zonas, no me acuerdo en dónde. Pero creo que sí lo podríamos conseguir. Y el pack bonito, que nos trae a Lunamon, Pandamon y Lillimon. Un pack con un conjunto de bonitos Digimon, te permite conseguir a Pandamon más rápidamente. Vamos a ir al balanceado. Porque, como ya os dije, intentaré conseguirme... A... ¿Cómo se llama este? A los Burst Mode, en este juego, en Dusk. O sea, intentaré no conseguir a todos, a los mismos Digimons que en el... En el Demon World Down, o Demon World Alpa. El torneo de la unión comenzará pronto. Cuervo Nocturno se puede permitir... No puede permitir que Colmillo Luminoso tome ventaja. Antes del torneo normal de mañana, quiero que practiques mucho. He hablado con los Digimons de Ruinas Thriller para que no interfieran en tu entrenamiento. Así que practica libremente. Como Julia dijo, no podemos dejar que Colmillo Luminoso derrote a Cuervo Nocturno en el torneo de mañana. No lo olvides por nada del mundo. Así que métete entre los árboles y entrena. Sí, entre los árboles, ya me dirás tú. Estamos en una ruina, pero, eh, métete entre los árboles. Sayo, Dorothy, vamos a entrenar por allá. Newton lo dice. ¿Por qué, Newton? Este sitio está bien. ¿No estás de acuerdo, Sayo? ¿Eh? No me dejan ni hablar. No, no es lo suficientemente bueno. Estamos entrenando en secreto para vencer a Colmillo Luminoso. Bien, pues vamos, Sayo. O sea, es que parece que la gente de aquí tiene un radar. Cuando estoy grabando, venga, vamos a llamar, vamos a llamar. Pues yo no pienso coger el móvil, o sea, el teléfono, la verdad. Vamos nosotros también. Venga, Newton. O por lo menos lo cogeré ahora cuando haya un descansito, por así decirlo. Todavía nos podrían ver. Vamos más allá. Debemos entrenar en un sitio lejano. Nada, eh, es que... Tiene un radar. Llevo tres putos minutos, ¿no? Llaman todo el puto día. Llevan sin llamar. El puto mes entero. Bueno, ahora me pongo a grabar y zas. Llamada. Póngate los cojones, eh. No sé si lo habéis oído. Pero es que me tienen hasta la polla, eh. Parece que tienen radar. Está grabando, está grabando. Vamos a tocar los huevos. Que eso... ¡Ay, flapa, flapa! Está ahí un tío debajo con la mano así, dando así. ¡Pa, pa, 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 pa! Los huevos. Así, mientras dice. ¡Flapa, flapa, flapa! ¡Te estoy llamando! Quizás deberíamos ir más lejos. Ese era un Tamer Oro, si no me acuerdo. Raigo, el Tamer Oro está aquí. Supongo que es donde más lejos podemos ir. Vale, practiquemos aquí. ¡Sayo Dorothy! Escuchad, escuchad. Anticipad el movimiento del oponente y dirigid vuestros Digimon. Especialmente tú, Newton. ¡Lo sé! Te lo digo porque no lo haces. Usa el Comand... Bah, sí, lo mismo, sí, pero... ¡Ya sabemos cómo se juega! ¡Newton! ¡Hay un Digimon muerto en tu Digivice! O por lo menos lo va a ver. ¡Buah, es que te voy a derrotar, Sayu! Y de repente... ¡Zaz, Kokugamon! Y tú dices... ¿Qué? ¡Zaz, Machagamon, Lunamon y Clockmon! Y él... ¿Qué? ¿Qué vas aquí? No puedo mover. Vale, vale, vale. ¡Gaoga Tornado! Encima da a todos los sitios. ¡Jódete! ¡Uy, vaya! ¡Qué complicado! ¡Joder! ¡Too difficult! ¡Too difficult for you! ¡Cronotriturador! Es un triturador, pero lanza una bola ahí. ¡De mirardos! ¡Claro que sí! Porque Lunamon utiliza de mirardos. Su atributo es hielo, pero utiliza de mirardos. Bueno, lo bueno es que recupera vida. Sayu, eres fuerte. ¡Lo sé! ¡Mamanavos me puedes llamar! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Joder! Si completáis las frases del otro. Eso es love. Eso es love. Eso es motivo para... Es suficiente para... Para hacer un 69. Pero inverso 69 inverso O sea, un 96 Ja, ja, ja Bilemon A ver, otro Pokémon Super... O sea, Pokémon Ya estoy con Pokémon, tío Eso será porque Ahí agravo Pokémon Por fin Eh... Joder, que Digimon Es poderoso No me jodas Si está Cocuamón Que es nivel novato Me ha durado más ¿Qué puta mierda es esto? Me he torcido la pierna Claro, porque has corrido mucho, ¿verdad? Joder Te has movido tanto del sitio, ¿verdad? Ey, pará de llamarme estúpido Es que lo eres Te tuerces el tobillo estando quieto Muy listo no puede ser Por... Por mucho que te llames Newton Muy listo no puede ser Si te tuerces el tobillo estando quieto Ay, lo que hay que aguantar Aquí voy a ver una cosita Ah, todavía no me dicen... Vale, pues todo La cosa es que a... Para Mirage Gaugamon Burst Mode Tengo que llegar A Mirage Gaugamon Y luego tengo que fusionarlo con alguien Pero voy a mirar una cosa Vale O sea, con Gaugamon también puedo considerar Leomon, Graf Leomon O Graf Leomon Y Saber Leomon O Aniamon Cubamon Grislimon Montemon Babamon Ah, Montemon era el que evolucionaba Babamon Vale, vale No, creí que Montemon era el que evolucionaba A... ¿Cómo se llama este? A... Gijimon O Gijimon O como se llame Vale Ah, verdad Me acuerdo que Clockmon evolucionaba Nightmon Creo recordar que en el... Demon World Down Tuvimos Alfamon ¿Verdad? Creo recordar que sí Bueno, este... Pues eso Gijimon y todo eso Vamos a ir hablando aquí Por ejemplo Sayo Nos encargaremos nosotros Soy Timer Oro Es como... Eh, eh, eh Que mis pezones son atómicos Yo... Yo puedo aquí Me saco la... La polla y la hago Ta, 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 ta De ahí Que le golpeen la cara Bueno, como veis No puedo ir a ningún lugar ¡Ah! Calle sin salida ¿Sabes? El Digimon de nivel novato Va primero, ¿sabes? Claro que sí, joder Porque tiene mucha puta lógica ¡Mierda! ¡Hala! ¡Tú! ¡Esa boca! Es que me han llamado ya Hasta el móvil y todo Vale, eh... Esperad aquí un momentito, eh Lo voy a dejar por aquí Y lo voy a pausar Y voy a ver Qué cojones quiere la gente Pues bueno Ya estoy aquí Bueno, vosotros no lo habéis notado Porque he parado el vídeo Obviamente Sayo, ten cuidado De usar el comando Move 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 Es PlayStation Move Aquí, English of Cambridge Habéis visto Mi nivel Mi nivel es el D2 O sea El nivel máximo es el C2 Que es el de nativo Bueno Mi nivel de inglés va más allá Wow Too difficult for my body Wow Qué dificult Disculpe Yo no speak very spanglish Spanglish Digo yo Spanish I speak spanglish Yo speak Hablo spanglish ¿Sabes? O sea Aquí Hay que mezclar Todos los idiomas Los metemos En una cacerola Cacerola Sí, está bien dicho Una cacuela Vaya Lo removemos bien Con el Pene Y Sale el spanglish Sí, perdona Que seamos unos putos inútiles Unos putos inútiles Que dice Venga, vete a informar Al jefe Perdonad Os acabo de salvar La puta vida Os acabo de salvar El puto culo Que si no fuese por mí Tendríais el culo Más dilatado Que el de una Mmm De puta Pues Pero aún así Me dicen Eh, eh, eh No puedes pasar Para que no te dejamos Vete a avisar A la jefa ¿Sabes? ¿Por qué? Porque os lo mandamos Nosotros Ningún miedo Hombre Yo soy un po' Yo soy un Digimon De nivel hiper campeón Y tampoco tengo miedo Encima tengo una lanza Tope guapa Y un escudo Que también es Tope guapo ¿Sabes? La lanza Se la puedes meter A alguien Por el Pussy Y le puedes hacer Maravillas Claro que sí Joder Que mala suerte Que mala suerte ¿No? Que Joder Que inesperado Resultado ¿Verdad? Es que yo Con las subnormalidades No puedo Coe y aplastar Sí, sí, sí Claro, claro Murromón Venciendo a un Algemon Claro que sí ¿Qué es esto? ¿Pokemon? No Pues eso Bueno ¿Veis que ahora Que en el Digimon Goal Down No podíamos Entrar aquí Ahora podemos ¿Por qué? Porque somos De Cuervo Nocturro Básicamente Sayo Llegaste Eres Que soy la tía Eres la siguiente A ver Los determinantes Artículos Vosotros En el colegio Los suspendíais Las clases de lengua Vamos Os ponían No un 0 Sino un Menos 10 Que Tiene cojones Si no te hubieras Enfrentado Lo primero es ¿Para qué coño Te presentas En un puto torneo Con Digimon De nivel novato Eso es lo que yo pregunto Pregunto Que igual Que igual Soy el único tío Raro Que se lo pregunta Que puede ser Puede ser Pero a mí Lo último Que se me ocurre Es enfrentarme Con un Digimon Nivel novato A uno De nivel campeón Joder Otra vez Reanudo la grabación Y ahora están llamando Al timbre De casa O sea Antes al teléfono Ahora al timbre Le voy a meter un pollazo Aquí En la frente Al siguiente que llame Ahora vengo Vale Para que los dos clanes Se lleven bien Luego se acusan Dicen Tú eres el malo No sé qué No sé cuántos Bla 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 Eso Pero bueno No pasa nada Yo lo sé Que soy un timer Impresionante Pero soy una Que soy una chica Chaval No ves mi pelo Sedoso Pantene Bueno Ganondorf También tiene un pelo Pantene Pero Claro que va a ser Una buena batalla Pero Las palizas No suelen ser batallas Yo Yo lo dejo ahí Ahora Pues Noof Yo soy mejor Maldito Noof El disrespect Sabes Es que Ya Las horas jugadas En League of Legends Pues te pasan Como su comunidad Está Tan amorosa Mira Ahora Ahora el árbitro El referí Como se dice Sí Calla Ahora Ahora en vez de tener el pelo Naranja No tiene azul Sabes No es que en este juego Te apoyo a ti Sabes Pues puñetero traidor Sabes Eres más chaquetero Que los típicos estos del fútbol Que dicen No es que yo soy fan del Madrid Al año siguiente Como el Barça ha ganado Es fan del Barça Pero de toda la vida De toda la vida Joder Joder Cada año mueres Y vuelves a renacer O como va la cosa Creo recordar que sí Que el árbitro Era Tenía el pelo naranja Bueno Los que nos animan En la pantalla superior Obviamente Son los de Cuervo Nocturno No los de Colmillo Luminoso Buah tío Me han picado Un montón de bichos Esta noche Y me pica todo el cuerpo O sea Me pica la mano izquierda Y todo el brazo derecho Me pica Coronamon Risegraymon Y Angemon Bueno Gaoga Tornado O sea Porque era a todos Principalmente Wow It's too difficult Cruz Celestial A Clockmon Se que Tres Revolver Hostia A Lunamon Se la ha cargado De un golpe Además Cañón Triturador Yo creo que De dos ataques Más O sea Este y otro Coronamon Muere Puño Revolver Clockmon Resiste Tranquilo Creo que este combate Está hecho Para que ganes O sea Tampoco Creo yo Que se pueda perder Es como Inazuma Eleven Cuando te enfrentas A 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 Digo yo Estoy pensando En una Película Que la verdad Es que Está bastante bien Es como El juego del Amber Pero con sangre Y que salió antes Y con japoneses Eh No Me estoy diciendo La roya La academy Que ese partido Está hecho Para que te metan La goleana Vaya Sayo De Cuervo Nocturno Pero soy ganadora Y campeona Ya te digo yo Que Los géneros Este juego O sea Esta traducción Mal 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 Pero yo creo Que se debe A que A que Como se dice A que En el este No hay género En los verbos En inglés Vaya Claro que fue Una buena batalla ¿Acaso dudabas Que ibas a ganar? Maldito jefe Que poca confianza Tienes en mi Desgraciado Mal nació Mal nació Mal nació Esto de los digimons ¿Sabéis por qué Solo quieren pelear? Porque no tienen padres No hacen de huevos Así de la nada Y dice No tengo padres Me uno a la lucha De lo que sea Y me pongo A reventar culos Como si no hubiese mañana Y ya está Eso es la vida De los digimons Joder eh Dos nexismon Vais a hacer mucho Con un virus Ya sabemos Quien es Obviamente Si os habéis visto La serie Demon World Down Que por cierto La tenéis en el canal Y en la lista De reproducción Voy a A poner Que 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 esté en la misma O sea Va a ser Demon World Down Y Demon World Das Pero Los diálogos Los podéis leer Es que Me da mucha pereza La verdad O sea Me da pereza Leerlo en voz alta Es que os pondría Una excusa Pero es que No tengo excusa Es que me da pereza Esa es la La excusa Me da Zambamon El Digimon ese Que es un caballo Un tío Montando un caballo amarillo Con dos espadas Se llama Zambamon Es una de las evoluciones Finales De De Mushiamon Mushiamon Ya sabéis Quien es El El samurai zombie Este Que aparecía Mucho En En Digimon World 3 O El anime De Demon Zero Dos Que se enfrenta A Perdón Que me ha salido Un gallo ahí Se enfrenta A esta ¿Cómo se llama? A Jolly Y a Hawkmon Lo que no sé Es en qué forma Creo que Cuando Hawkmon Evoluciona Bueno A Jolly Evoluciona Surimon Creo O sea Surimon Se enfrenta A Ninjamon Pero también Se enfrenta Luego a Mushiamon En el mundo real Creo recordar Se van a enviar Un regalo Y ya sabéis Lo que es Estoy pensando Si descargarme El Digimon World El primero Que sacaron Para Play 1 El que tenía un bug Bueno Voy a ver Si puedo descargarme La versión japonesa Que es la que no tiene Ningún bug Para echar al español Y volverlo a empezar Porque Si os acordáis La versión Que tuve yo Bueno Eso ya sería Después de De Pasarme El Digimon World Dask Bueno Después del Digimon World Dask Yo creo que Voy a grabar Inazuma Ileven O igual Al mismo tiempo No lo sé No sé Qué voy a hacer La verdad Está jugando Un poquito A ver Inazuma Ileven Lo voy a subir Eso lo tengo Clarísimo Pero No sé Si habrá Alguna Alguna Especie De Pantalla Táctil Que solo es Una pantalla Táctil Que se conecta Al PC Para luego Jugarlo Y mientras tanto Juego En la pantalla Táctil Porque Jugar con el ratón Es complicadillo O por lo menos Hasta que le coges El truquillo Bueno Vamos a ir Aquí A Nocturno Ah por cierto La base Ahora O sea La ciudad Nadir Es como La ciudad Zenit La ciudad Nadir Es para los Digimon Para el Colmillo Nocturno Cuervo Nocturno Perdón Es lo mismo Que la base De los Colmillo Luminoso Pero invertida Y de otro color Obviamente Con otros Digimon Y bla 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 Eso Bueno Aquí El bicho Que está aquí En mi casa No es Gatomon Sino Fascommon Que si no recuerdo mal Era La forma Rookie O novato De Belfemón No Belfemone Belfemón El de Demon Tamers El de las pistolas Luego le siren un cañón Y unas alas Que tiene una moto Y todo eso No Ese es Belfemón Con Z Perdón Me ha salido Otro gallo Ahí O Belfemumon Pero luego está Belfemón Con PH Que es el que Tiene el modo Dormido Y el modo Me has despertado Te voy a dar Dos hostias Básicamente Bueno Eso sí Lo mismo De Demon Un golpeo Tengo sueño Y me aburres Buenas noches A ti también Me recuerda Al Bormón El de Demon Froncier Antes de Pelearse Contra Los protagonistas Decía Y recordad Niños Tenéis que Lavar Los dientes Hay un Babymon Ahí Por ahí Como si no hubiese No pasase nada ¿Por qué se pone En blanco Esas letras De antes? Bueno Igual Estaba mal El color En esa parte No sé Puede ser Metalete Mon Bisop Chesmon Y Rook Chesmon Sabéis que Hay un Rook También existe El Rook Chesmon Blanco Y el Bisop Chesmon Negro O sea A la inversa Lo que no sé Si existirá King Chesmon El Rey En negro Y Queen Chesmon En blanco No sé Si existirá Perdón Debería Pero Claro que sí Hombre Un Cherubimon Y un Goulmon Ahí Hablando Como si nada Con dos huevos ¿Sabes? Buena Alerta La historia Es prácticamente La misma Solo que Cambiando Cositas Cambiando Sobre todo Las misiones Secundarias Se cambian Y creo que Las misiones Principales También Algunas También Se cambiaban No me lo puedo creer La tercera vez Que hayan En el timbre En este vídeo Es que Ya digo yo Que hay gente Que tiene que pagar O sea Estoy grabando Ahora 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 Hay que tocar los huevos Es que encima Ha sido En el minuto 3 En el minuto 13 Y en el minuto 25 Bien Bueno Ahora vengo Bueno Ya estoy aquí Otra vez Anda mira Una bolita morada ¿Sabes? Pero eh Que Pues eso Que convierte a un puñetero Cherubimon Uno de los tres Grandes ángeles En huevo Claro que sí Pues eso Esto me hace mucha gracia Mirad No te muevas No puedo dejar pasar A alguien como tú No te dejaré entrar En Ciudad Nadir No subestimes La seguridad De Ciudad Este escudo No puede ser penetrado Buen chiste Venga Hala Hala Para tu casa Majo Le dice la bola Si Buen chiste Que graciosos Sois algunos Joder Eh Y bueno Hay una bola Tocando las narices Un terrorista digital Joder No vayáis tan rápido Que Que igual Podéis salvar a alguien Eh Bueno Bueno ahora Pues eso Clockmon se ha convertido En Solarmon Y me ha llegado Gamon Obviamente En Gaomon De hecho Este es el equipo Que más me gusta Porque no sé Me parece que Gaomon y Lunarmon Hacen una buena pareja Como No sé Como equipo Y como eso Para mí eh A Solarmon Seguramente lo cambie Porque al fin y al cabo A Clockmon O sea A Alfamon Lo Lo acabé consiguiendo Creo recordar Y si no Pues corregidme Bueno Así lo mismo De En Ciudad Zenith Bueno Pues eso En este juego Cambian un poco Los jefes Las misiones secundarias Y algo más Eh En Koulunku O El grupo ese Había un Villemon Que cambiaba Lo que no recuerdo Era si era Gaomon O quien No De mi dardo No tenía que haber hecho Porque Porque no es su ataque Más poderoso Pero bueno Debo Ahora Move Vale Lunamon y Solarmon Dan defensa Y Gaomon Da ataque Bien Ataque bestia Pues si Vale No ha quitado 16 No ha quitado Mucho El ataque más poderoso De Lunamon Es este El triturador oscuro O como sean Tampoco ha habido Mucha diferencia O sea Este Hace Uno más de daño Y gasta Uno menos De De Magia De MP Vaya 69 Un número Muy bonito Jejeje Ah Hostia Si tenemos Puño revolver O sea Metemos 44 De Efecto Hemos metido En total 142 Si no me fallan Las mates Mini aliento Fuego contra Gaomon Se hace pupita Este primer Combate Contra la bola Esta De las narices Es Relativamente Sencillo Le hemos quitado 142 Hemos dicho A ver Con este Con el ataque bestia Pues eso Prefiero usar el puño Revolver Así de sencillo Otro Creo que este combate También está hecho Para que ganes Sios Así que Hombre Es muy difícil A ver Si Aunque derroten A los otros Dos Digimon A Clockmon Y Machagamon En mi caso Tened en cuenta Que a Lunamon Le quita Un punto de vida O sea Si no ganas Es porque no quieres Vale Ya está Te da experiencia De luz Y de oscuridad Le hemos pegado Una paliza Se ríe Y se va Pues eso Lo de siempre Siempre hay Tres pringos Que se Que se quejan No Es Sumemol Eh La evolución Anterior A Caramon Vaya ¿Os acordáis si... Si en el Demon World Dawn Creo que si Recuerdo que Si conseguimos a Anugismon Al final, ¿no? Si, si, si Creo que si Vale, en este... En esta serie Intentaré conseguir A los Burst Mode A los 4 Burst Mode Pero para conseguir A Saint Greymon Burst Mode Creo que hacía falta A Saint Greymon Ruin Mode Creo Así que... No sé Intentaré conseguir también A... Bueno, a todos aquellos Que... Que yo recuerde No haber conseguido En Demon World Intentaré Luego otra cosa Es que lo consiga A ver No voy a poder conseguir A todos los Digimons Ni de coña Aunque consiga A todos los Digimons Me va a faltar Corona Money Ese se consigue Con un huevo O intercambiando Con Digimons World Es como... Antaño en Pokémon Rojo Pokémon Azul Esos... Bueno, Pokémon Rojo Y Pokémon Azul No sé si tenía Para intercambiar Creo que sí Con el cable ese No sé qué cojones Había que hacer ahora La verdad Por no leer Pero primero Vamos a ir a nuestra Zona Bueno, aquí viven Digimons bestia De oscuridad De metal Y de Insecto planta En el otro Vivían pájaro Fuego O sea, pájaro Dragón Agua Y... Y sagrado Ah, verdad Que no tengo La mierda esta Fascommon estaba Por arriba, verdad Ah, joder Le vale El tutorial Es como Kistis La de Final Fantasy VIII Kistis La tutoriales Pues este es Fascommon El tutoriales O Gatomon Si juegas a Demon World 2 O sea, a Dawn Perdón Vale, sí Hay que abrir Mira, Hagurumon Y yo te vas a dar Que gracia Brown Brown Sikepil La nueva Cuchilla de afeitar O sea, de afeitar Nunca ya De depilación Pipu 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 Ahora a ver Cuál era Ah, había que hablar Con Taya Algo mal Vale Pues le voy a llamar A ver Algo relacionado Con los Digimon A ver si alguien Capta la referencia Poner en los comentarios Si alguien Capta la referencia Tiene que ver Con el anime Fuji Aparte del señor Fuji De Pokémon Aparte de ese Eh A ver si alguien Capta la referencia Bueno, ponéis En los comentarios Puto vago Fast Alá Ya has hecho Todo lo que ibas a hacer En todo el juego ¿Cómo te sientes? Ups Por aquí no era Las misiones Estaban para abajo Eh Os digo de verdad Que por haber jugado A Demon World Down Muchas veces Tengo que irme Para abajo Y me iré Para arriba O sea Os lo digo desde ya Vale Pues Miotismon Es el que te da Las misiones De Demonio Wergarumon Las que te da Las misiones De Bestia Andromon Las que te da Las misiones De Máquina Lilimon Las que te da Las misiones De Insecto Planta Y Pietmon Las que te da Las misiones De Maestro Bueno Kabukimon En este juego Es un Digimon Armadura De Gatomon Creo que es Aquí en vez de Bokomon Está Neemon Me hace No me hace gracia Que En los juegos De Digimon Muchas veces No incluyan En absoluto A ningún Solo Digimon De Digimon Frontier Cosa de la Cuarta temporada Bueno Nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya En el siguiente episodio Aquí En el símbolo Y bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad Lo que queráis Compartid nuestros videos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Y a ver si captáis La La referencia El aster egg Que he puesto A la isla Fuji ¿Por qué la he llamado Isla Fuji? ¿Qué tiene que ver Con Digimon? Lo ponéis en los comentarios Hasta otra Ser felices ¿Por qué la he llamado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.